Aquí en Vivencias de Fe, con el testimonio, estamos impresionados del amor de Dios, maravillados de cómo Dios ha podido hacer ese trabajo hermoso, esa obra de arte, esculpir el corazón de don José Ramón Román Piñero, alias Momón, este hijo que vio morir a su padre, quitarse la vida frente a él, porque ya se le había quitado el régimen, el régimen tiránico del Trujillo, tantas pérdidas, tu tío, tener que perder tus bienes, perder tu vida, perder todo lo que tenían, y cómo el Señor te fue seduciendo con su amor, y de manera la pedagogía de Dios, tan delicado que sea, donde nos va sanando sin dañarnos, y tú pudiste entonces, como decías, volver a conectar con la vida, estaba como vivo pero muerto, y cuando perdonas, entonces abres a la vida, te preguntaba entonces, ¿qué se abrió? Esos ríos de agua viva, ya tu vida en comunidad, tu vida en fe, tus testimonios que habrán tocado a muchos, como sé que están tocando ahora, ¿qué cambió? ¿qué experimentaste? Bueno, toda mi vida cambió, como acabamos de decir, pasé de la muerte a la vida, era un vivo muerto, ahora con la gracia de Dios soy un vivo vivo, pero el Padre Milenio siempre nos decía que lo primero que tenía que cambiar Dios en cada uno de nosotros era transformar nuestros corazones, y eso fue lo que pasó, un corazón duro como la piedra, como decía a través del profeta Ezequiel, derramaré mi agua pura, el agua de mi espíritu, sobre tu corazón, y convertiré tu corazón duro como la piedra, en un corazón blando que sepa amar, y eso fue lo que el Señor hizo, hizo una transformación en mí, en mi interior, cambió el odio por amor, la guerra por la paz, la tristeza en felicidad, y por supuesto en el momento que tú cambias, todo a tu alrededor es transformado, yo tengo 49 años casado con mi esposa, procreamos tres hijos, tres niestas, y toda nuestra vida se llenó de felicidad, es verdad que los sufrimientos no se acaban, la transformación sigue continuamente hasta el día en que... Somos peregrinos, todavía estamos de paso. Seguiremos caminando en la medida que Dios nos abre el camino, y podemos comprender de que sí hay un mundo mejor, de que a pesar de todos los dolores, nuestras vicisitudes, odios, rencores, resentimientos, pecados, debilidades, podemos pasarnos la noche nombrando todas las cosas que nos agobian. Tus hijos, tu esposa, que te conocieron en diferentes estadios de tu vida, son testigos, y tus nietos, habla de nietos, que conocen un abuelo que Dios ha tallado... Así es. ...en el fuego del amor, te ha encargado de que los tuyos sepan que no ha sido obra tuya. Y sobre todo también mi salud, mi salud cambió, todo mi ser, tenía toda la cítica, astritis, me pasé siete años sin dormir, hasta el momento en que el Señor tocó mi corazón. Y entonces uno ve la gracia santificante del amor de Dios, de cómo nos transforma, cómo nos guía, cómo nos espera cada uno de nosotros a que, igual que el hijo pródigo, nos demos cuenta frente a la pocilga que él estaba cuidando, que era la pocilga de su vida. Viste esa fiesta del Evangelio de Lucas, de ese retorno a la casa. El regreso del hijo pródigo. A la casa del padre. Escribiste un libro, ahí puedes contar la maravilla de Dios. Escribí un libro. ¿Todavía aparecen o se agotan? Sí, está en la casa de la Anunciación, en la librería. Yo le doné el libro, estando el padre Emiliano Tardifo en vivo. ¿Cuál es el nombre del libro? La vida que nace del perdón. Oye, 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 a ti que estás en un proceso de perdón o quieres perdonar, entusiasmate. No dejes que el enemigo, el enemigo de Dios, el maligno, te haga creer que estás destinado a vivir en rencor. La vida que nace del perdón, en la casa de la Anunciación, en la librería, la puedes adquirir. Y tienes ya, y sirves ya como miembro de muchos años, comparte tu testimonio, las prédicas, enseñanzas. ¿Está donde el Señor te ponga? Donde el Señor me lleve, allí voy. Tengo, bueno, desde la fundación de la casa de la Anunciación, de la comunidad de siervos de Cristo vivo, en el 82. Desde esa época estoy fijo allá. Fíjate que el Señor te siguió amando, Dios Padre te siguió amando. Perdiste a tu padre, pero nunca fuiste huérfano. No. Porque tenías a un padre, y pensando bien en esa bendición, yo aquí, uniendo con el padre Emiliano, que era tan paternal, y tan sabio, y tan sencillo, más todo lo que ha vivido en la fe, ese amor de padre, Dios te lo ha suplido. Y tú mismo, padre, porque nosotros creemos en la comunión de los santos. Creemos en que todo el amor se va a reunir. Esa es nuestra gran promesa. Y tu padre, que murió, y tu padre en la misericordia de Dios, no me cabe duda de que ha visto la vida, es testigo. Tu padre se inmoló por un ideal, por lo que él creía, no fue por delincuencia, ni por nada de sonroso. Te enseñó que la vida se puede dar por un ideal. Y a ti te ha tocado continuar eso, perdonando la vida por Jesucristo, que siempre es. ¿Cómo se vive? No quiero que me sale esa inquietud, para que se lo comenten a estos hombres, mujeres y jóvenes que te escuchan. Cuando ya tú has conocido a un Cristo vivo, has pasado de tanto dolor a la sanación, ya se pierde el miedo a la muerte. Ya, ya, como ya, 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 imagino que viven la vida diferente y la muerte ya no te atemoriza porque hay un Dios que te espera. Porque uno se da cuenta de que hay una gran felicidad viviendo en Cristo. Y no importa lo que tú pases, tú tienes a Jesús contigo las 24 horas del día. No un día, no un día, sino siempre. Tú eres templo de su Espíritu Santo. Y ese templo del Espíritu Santo está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo tú alimentas tu fe? Dame algunos puntitos, unas orientaciones. De las personas que se están encontrando con el Señor en este momento, como te pasaste varios años. Y ahora te dan esa alegría y dirán, yo quiero como él seguir varios años. ¿Cómo yo mantengo? ¿Cómo te has alimentado? ¿Cómo mantienes? Bueno, me alimento con mi oración diaria, la lectura de las horas de la iglesia, el rayito de luz. Siempre leo por la mañana temprano el evangelio, la lectura del día, mi oración personal y la misa. Pero la misa no como ir por ir, sino vivir lo que es la Eucaristía. El misterio de ese amor. El misterio de que un pedacito de pan y una gota de vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, de cómo tú poder vivir el hecho de que, escondido en ese trozo de pan, está todo un Dios que te espera para que tú comas de él y tengas la vida eterna. Amén. Entonces, definitivamente, me alegra. Yo diría, yo diría, qué orgulloso yo me siento de Jesús. Como acá hay un canto que hacemos en mi comunidad que dice, yo me siento orgulloso del Señor. Qué orgulloso me siento de que Dios haya tenido misericordia un día de llamarme. Y cómo ver que Dios es tan fiel, tantas maravillas que ha hecho en ti. Pero eso no se vive solo porque somos iglesia. ¿Qué te parece, Momon, si oramos por personas que, yo sé, estoy seguro a ti, que hay personas que en este momento quieren perdonar. Y no saben cómo hacerlo, que se unan a nosotros en oración en este momento y reciban esa oportunidad, esa bella y hermosa oportunidad que Dios te brindó y supiste aprovechar. Cómo no. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos brinda a cada uno de nosotros de podernos encontrar con tu amor misericordioso. Nos presentamos, Señor, frente a tu cruz, donde tú nos perdonaste a cada uno de nosotros. Levantamos nuestras miradas hacia ti, te vemos allí crucificado, retorciéndote de dolor, para decirnos a cada uno, yo te perdono. Por eso te pedimos, Señor, que en este momento nos dé la fuerza a cada uno para poder decir en tu nombre, Señor, yo lo perdono con tu amor. Que podamos romper cada uno de nosotros las cadenas del odio, rencor, resentimiento que hoy nos atan y no nos dejan ser lo que tú quieres ser, Señor. Que podamos ser libres, que podamos ser alegres, llevando tu amor en cada uno de nuestros corazones. Y que podamos reconciliarnos contigo, Señor, con nosotros mismos, con nuestros familiares y con nuestros amigos. A ti te lo pedimos, Señor, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué alegría. Gracias, Momón, por tener esa generosidad de que lo que Dios ha hecho en tu vida, regalárnoslo. Nos vamos más contentos, más esperanzados y más dispuestos a saber que cuando perdonamos, nos conectamos con la vida, como tú decías. Volvemos a nacer de nuevo. Que Dios te bendiga y bendiga a esa hermosa comunidad, los siervos de Cristo vivos. Que Dios nos bendiga. Gracias. Amén. Delicioso, delicioso, rico es este cafecito, sobre todo con aroma a Cristo. Como rico es el aroma de la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 18, nos recuerda así. Recuerden la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y entonces, todo el que crea en Él, tendrá por Él vida eterna. Así amo Dios al mundo, le dio al Hijo único, para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Para quien crea en Él, no haya juicio. Todo el que crea, que no crea, se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. Esta lectura se ha hecho vida en Don Momón. Ese joven que tuvo que sufrir la muerte de su padre, la muerte de su tío, la tortura de sus seres queridos, y la invasión, el abuso y el maltrato a todo su sistema familiar. Pero ese hombre creció, y la fe que él había visto en sus abuelas, se encarnó en su vida y en su corazón. Y él pudo encontrar un Cristo vivo, que movió la piedra del rencor, del dolor y del resentimiento, y lo hizo perdonar. Y como él nos contaba, cuando ese Jesús que se levantó por él por amor, él vio ese perdón que Jesús nos dio. Él pudo perdonar y volver a conectarse con la vida, como Dios quiere hacerlo contigo. No importa lo que hayas hecho, lo que te hayan hecho, lo que hiciste vivir a otros, o lo que has vivido. Repite estas palabras y dile, Jesús, vive tu vida en mí. Entrego esta situación a esta persona. Con tu amor quiero perdonar. Y verás que los ríos de agua viva van a fluir en tu corazón. Si tienes testimonio de este programa, o de vivencias que quieres contar para darle gloria a Dios, escríbenos a vivenciasdefetv arroba gmail punto com. Y con gusto vamos a acompañarte a escuchar las maravillas de Dios. Y lo único que Dios no te va a perdonar, es que no te mantengas conectado a Televida, el canal católico de la familia, y que no nos vuelvas a acompañar. En la próxima entrega de Vivencias de Fe, porque aquí te queremos, te amamos y te esperamos. Que Dios te bendiga y hasta la próxima entrega.